lo que nunca debes hacer cuando la gente no te entiende es que la gente no me entiende no sé por qué no me entienden piensan que yo estoy loca piensan que eso no es posible piensan que como hago las cosas no es y pues la verdad es que hoy quiero darte este algunos pautas lo que nunca debes hacer cuando la gente no me entiende maría y meca lo que nunca debes de hacer es estar contándole a las personas que no confían en ti que no creen en ti mira la mayoría de las personas no creen en los milagros la mayoría de las personas no confían en dios en la mayoría de las personas no confían en que hay un ser grande y maravilloso que nos cobija no confían en que hay una una fuerza más grande que tú y hay unos ángeles que te sostienen y te levantan cuando hay una piedra y te vas a caer hay más la mayoría de las personas no entiende entonces cuando la gente me desespero que la gente no me entienda claro es que es que te tienes que desesperar que la gente no te entiende sabes porque la gente no te entiende porque la gente no tiene de porque la fe es algo que las personas no ven la gente la mayoría de la gente es como santo tomás que tenía que ver a jesús muerto resucitado meter el dedo y decir oh sí sí tú resucitaste pero la fe es tener esa esa certeza de que algo va a ocurrir pero que aún físicamente no está hecho entonces cuando tú le cuentas a la gente cosas sueños proyectos que tienes la mayoría de la gente se ríe de ti y la gente no te entiende y a ti te desespera eso que la gente no te entiende entonces hoy voy a leerte un principio cuántico muy importante que debes hacer y al final te diré lo que nunca debes hacer cuando la gente no te entiende ok vamos a leer primero el contexto para entender esta 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 parte de lo que es bueno y les cuento que está haciendo un calor impresionante entonces vamos a ver cómo manejamos el calor hay la puerta quedó abierta hola mi amor cómo estás qué más mi vida ok bueno entonces vamos vamos a leer esta parte está en el en la página 117 del libro romper maldiciones para que tengas este libro que este va a ser el libro a propósito de de este mes en este mes de septiembre vamos a estar promocionando en la feria de escritores en new york es una feria virtual y yo voy a participar en en la feria con este libro de romper maldiciones generacionales lo puedes conseguir en amazon así que mi equipo de trabajo te va a poner el link de donde están mis libros de amazon denme en un segundo que me está entrando ayúdame señor que es que esto ah no no denme en un segundo ok ya ya finalice es que me estaba me estaba molestando esto video en pausa volver a conectar se pauso el video video volviendo a conectar se pauso el video me gustaría saber si me están viendo que creo que se pauso el video no 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 volviendo a conectar ok ok descartar el contenido descartar ok creo que se pauso el video por acá va a tocar volverlo a hacer acá en instagram no si es que no se que le paso voy vamos a volver a empezar acá en instagram en vivo en instagram no pero acá en facebook si bueno ahora si lo que nunca debes hacer cuando la gente no te entiende entonces vamos a leer primero este principio cuántico para que ustedes puedan comprender el observador crea la realidad para las que tienen el libro que estamos estudiando este libro en este mes entonces está en la página 117 y se los voy a leer dice el observador crea la realidad y esto se llama entrelazamiento cuántico el secreto para romper maldiciones generacionales les está en el campo de en el cambio de percepción espero que a este punto lo tengas claro ahora bien te repito lo único que debe de cambiar es tu percepción para cambiarla es necesario que tengas un nuevo conocimiento es decir una nueva conciencia por es por otra parte el ser humano es aprende aprende y crea nuevos conocimientos por medio de la observación así que me enfocaré en darte un nuevo conocimiento sobre la observación detrás están escuchando a mía pero es un ruido que a mí me está molestando y es que ella está jugando y se las voy a mostrar para que sepan que está acá a mi lado jugando con una pelota y suena algo que es incómodo pero bueno ya lo saben entonces aprendes por observación en relación a este tema te daré un recorrido comenzaré dándote un ejemplo desde mi punto de vista el aprendizaje el aprendizaje comienda por comienza por los puntos de entrada de información cuáles son los puntos de entrada de información son los ojos y los oídos el olfato el tacto con los que adquieres una idea comenzando a desarrollar pensamientos sentimientos acciones repeticiones y hábitos con los cuales de manera asociativa se crean patrones y memorias es decir que primero observas y formas un sistema inductivo para luego tomar acción experimentar con un sistema deductivo de modelos y reglas tus padres tus padres son un modelo de vida tus padres son un modelo de vida y simplemente los imitas sin cuestionamientos cuando tú eras pequeño tus padres hacían las cosas tú los observabas y tú aprendías por lo que veías y tú no los entendías pero tú asumías que eso era una realidad y que ellos tenían la razón y que ellos eran tus héroes entonces lo que observas del otro y el entorno se va convirtiendo en memoria recuerdos y estos son los patrones de referencia que tienes en activar la percepción porque te desesperas cuando la gente no te entiende porque porque tú tienes una un modelo un un digamos como en la en la en tu cerebro se formó una red neuronal y tú percibe las cosas de una manera de acuerdo a lo que observas entonces cada persona tiene un modelo diferente de percepción cada persona percibe las cosas de manera diferente por eso no te entiende la gente no te entiende porque ellos no saben cuál es tu modelo inductivo ellos no tienen ni ven las cosas como tú las ves cada persona tiene un modelo en su mente una percepción diferente entonces tratar de que la gente no se entienda es muy complejo porque es como tratar de que ellos entren y miren y observen la vida como nosotros la observamos porque nosotros la observamos de acuerdo al modelo inductivo que creamos cuando éramos pequeños entonces esa es una una parte que es muy importante entenderla para que podamos tener claridad cuando alguien no nos entiende es porque ellos no tienen la misma percepción que nosotros tenemos no quiere decir que nosotros estamos cerrados no quiere decir que eso no va a funcionar lo que pasa es que ellos no ven con el digamos con la proyección que nosotros tenemos en el cerebro no olvides que todas las acciones tanto en el lenguaje de tu cuerpo como en palabras conscientes o inconscientes tienen una reacción en el otro así mismo como reaccionas ante el otro pero como ya tienes un nuevo conocimiento no tienes que reaccionar ante el otro dado que ya creaste conciencia entonces que es lo que no tienes que hacer cuando la gente no te entiende no tienes que hacer nada no no lo que nunca debes hacer es estar intentando por todos los lados de que el otro te entienda peleando alegando generando conflicto es que no te entienden porque ellos no tienen la misma percepción tuya porque ellos no han entrado a tu mente ni han visto ese sueño o esa mujer del futuro que tú tienes en tu mente solamente tú tienes tu visión así que lo que nunca debes hacer cuando la gente no te entiende es estar hablando hablar, hablar, hablar y alegar y alegar y empezar y buscar las mil y una razones para que el otro te entienda no le puedes hay una frase que yo me acuerdo mucho y dice no le eches perlas a los cerdos porque ellos la pisotean tú tienes una perla que es un pensamiento que es una idea que es una visión y está en tu mente y es una gran idea y es un super negocio y tú crees en ese negocio yo creo en mi negocio yo creo en mi escuela yo creo en mis libros pero a veces la gente no me entiende porque yo todos los días hago este taller porque todos los días salgo y escribo porque mucha gente me dice marina y me diga pero es que para que escribe si todo está en google usted va y busca en google cualquier cosa y ahí mismo le sale para que hace ese taller a ver si hay miles de personas que están haciendo videos en las redes para que si es que la gente no me entiende porque no tiene mi visión porque no tiene mi sueño entonces lo que nunca debes hacer cuando la gente no te entiende es tratar de convencerla de tu sueño no mejor sabes que ve calla 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 no se lo cuentes a nadie yo no entendía esa parte de que no se lo cuentes a nadie calla no se lo cuentes a nadie deja de estar tratando de que los demás te acepten en tu sueño ese sueño es tuyo esa es una visión y a veces cuando yo digo es que yo tengo una visión yo me veo en el futuro con una escuela con un grupo de mujeres empoderadas rompiendo maldiciones yo me veo en este es porque mi percepción mi modelo es diferente al tuyo yo aprendí cosas diferentes al otro con ese pensamiento nadie haría nada exactamente exactamente entonces lo que nunca debo de hacer es estar hablando contando mi visión yo no tengo que estar hablando y contando mi visión porque porque hay gente incrédula porque esa gente incrédula no ve mi misión ellos están esperando porque ellos están a ver porque es importante entender que aprendes por observación ellos te ven y no te entienden porque ellos no saben cuál es tu futuro esa visión que tú tienes de ti mismo en tu mente porque ellos no saben todas las ideas por ejemplo mucha gente no me entiende cuando yo digo que voy a escribir un libro sobre romper maldiciones generacionales mucha gente no me entiende tengo que poner de ejemplo esto porque el ser humano no no aprende solo aprende por observación a ver el ser humano aprende por observación y aprende porque modela a otro modela a sus padres pero cuando él estaba chiquito él creía que los padres tenían la razón y tenía un patrón ahora él sigue aprendiendo por observación entonces él no me comprende la gente no me entiende porque la gente tiene que ver las cosas físicas para poder creer porque la incredulidad está dentro del ADN de cada ser humano porque ellos solamente entienden con lo material solamente las personas que creemos en el futuro que tenemos visiones y que vemos las cosas antes de materializarlas son las que no se entiende entonces que yo tengo que hacer la visión lo que yo sueño no tengo que estar contándoselo a todo el mundo calla no se lo cuentes a nadie calla ah ya entiendo porque era que me decían es que no cuente eso se van a reír de usted le van a decir que es mentira entonces cuando yo creo en el futuro yo creo en la visión porque la gente no me entiende porque el ser humano no aprende solo los pensamientos tus pensamientos están siempre motivados por las acciones que observas del otro porque muchas veces también nosotros decimos que vamos a bajar de peso y nos ven gordos entonces la gente no entiende porque la gente ve los resultados si me entiendes mujer a mí me gustaría que me escribieras como lo entiendes es muy importante que tú me escribas como tu mente lo entiende yo sé que esto es un principio cuántico el observador crea la realidad yo soy observadora y yo creo la realidad pero cuando hay otras personas a mi alrededor que no me entienden porque ellos yo estoy a ver vuelvo y lo voy a volver a explicar no leyéndolo sino tratando de entender el otro aprende por observación yo estoy diciendo que voy a ser la mejor escritora y que mis libros son una maravilla pero el otro no está viendo físicamente ese sueño entonces ellos no me entienden y entonces como no me entienden se van a burlar de mí me van a decir que eso no es posible que para qué me voy a poder a poner a perder el tiempo en hacer esas cosas y me tiran abajo el sueño entonces ¿por qué? porque el ser humano no aprende solo tu pensamiento está siempre motivados por las acciones que observan del otro por lo tanto observate y observa antes de actuar ahora nosotras que ya tenemos una inteligencia más avanzada sabemos que estamos en la cúspide de la pirámide y nos podemos observar y auto observar y dejamos de pelear con el otro que está acá a ver si me gustaría saber qué escribiste vamos a ver si por aquí vamos a ver qué escribió vale vamos a ver qué entendió vale vamos a leer cada uno se desarrolla en ámbitos diferentes entonces entienden las realidades de formas distintas eso muy bien esa es nadie haría nada a ver con ese pensamiento nadie haría nadie exactamente entonces muchas gracias vale porque si ese es ese es el concepto cada uno se desarrolla en ámbitos diferentes entonces entienden las realidades de distintas maneras por lo tanto como yo hablo sobre mi futuro hablo sobre mis ideas hablo sobre mis proyectos la mayoría de las personas no tienen la fe la mayoría de las personas no me creen porque vamos a poner esto muchachas yo voy a a bajar de peso y me ven gorda y ven que nunca cumplo lo que digo entonces la gente no me entiende porque el otro aprende por observación y ellos necesitan ver una realidad para poder entenderme entonces en resumidas cuentas yo no tengo que estar hablando tengo tengo que estar callado vuelve y juega que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada no le estés contando a todo el mundo tus visiones porque como es una visión tuya no te lo van a creer entonces lo que hacen es que te tiran hacia abajo y a ti te desespera eso pero como ya aprendiste este principio de observación ya sabes que el ser humano no aprende solo y está necesitando que tu materialices para que ellos puedan ver físicamente las cosas y digan ah ya entiendo si Marimelda si es escritora ya y ella quien es no ella es escritora pero antes se reían porque no estaba lo físico entonces ese es el mensaje que tengo para hoy espero que te haya quedado muy claro y nos vemos mañana chao chao